Él no estaba, usted no estaba ese día. Estaba su compañero. Digo, documentando el trabajo que se hace, eso lo hubieran documentado el otro día, si no te contó tu compañero. No se preocupe, se grabó. No tenías por qué grabarlo para empezar y obligarlo a declarar cosas que no era. Claro que sí, lo golpeaste y lo encerraste en un cuarto. Lo encerraste en un cuarto, lo encerraste en un cuarto. Él me pegó, él me dio. Yo así hablo, es mi tono de voz y no estoy faltando al respeto. No estoy faltando al respeto, no estoy faltando al respeto. Estoy hablando con la voz, nada más que es, sin insultos, sin faltar al respeto. Nada más que esta persona, este oficial, que no se identificó con mi hijo, el día antier, a las 9.40 de la noche, lo encerró en una recámara, en un cuarto de aquí del metro. Lo golpeó, le robó dinero. Y le quiso robar el celular. Y le quiso robar el celular. Lo hizo grabar un video. Querían que firmara unas hojas, la cual mi hijo se negó. No lo voy a explicar. Dígame. Ese día subió un control aquí al metro. Como siempre lo hace cuando entreno. Venga, le voy a enseñar el reglamento del metro. Sí. Ajá. ¿Y también tienes derecho a golpearlo? ¿En el reglamento viene? Hay un equipamiento médico cuando lo metimos. ¿Y tenías derecho a golpearlo? ¿Dónde está el reglamento? Ahí. Para seguridad de todos, no se permite el ingreso al sistema a personas que estén bajo los efectos de alcohol o droga. Si yo te voy a comprobar que eso no era cierto. Es algo que tú inventaste. Lo detuviste. Hay un dictamen médico y podemos ir a ver el dictamen médico. Para empezar, ¿por qué lo encerraste en un cuarto de aquí cuando no está? Claro que sí, cuando no está estipulado los departamentos de aquí del metro para que detengas ahí y encierres a las personas. Si usted empieza a gritar, no vamos a poder. No estoy gritando, así hablo. Golpeaste a mi hijo. Su médico cuando entró aquí a la estación empezó a gritar. No es cierto. No es cierto. Se van a revisar cámaras porque lo que estás diciendo es mentira. Esa revisa. Ahí está el señor, lo puede revisar. Está para revisar lo que usted quiera. Que revise. Nosotros a su hijo lo detuvimos por caraña intoxicada. ¿Por qué lo encerraste en uno de los cuartos de aquí del metro? ¿Y por qué me agarraste el pito? ¿Por qué lo encerraste en uno de los cuartos del metro? ¿Y por qué? Yo no voy a discutir, señora. Yo no voy a discutir. Yo hice mi trabajo. Yo no voy a discutir. ¿Robar es tu trabajo? No, señora. Tu trabajo es defender al ciudadano conforme a derecho. Tú lo robaste. Allá hay un dictamen médico. Allá se puso... No, lo robaste. Le hiciste tocamientos. Lo robaste. Le hiciste tocamientos. No te estoy diciendo nada. Claro que voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero lo que tú hiciste no se va a quedar así. Adelante, señora. Lo que tú hiciste no se va a quedar así. Está en su derecho. Encerrar a mi hijo en uno de los cuartos. Él es menor de edad. Lo robaste. Lo golpeaste. Y te sientes mucho porque eres fuerza civil. No, señora. Te burlaste de él. No. Me agarraste. Güey, me sometiste a la camioneta mientras me golpeaba. No puedes inventar cosas. Yo le tomo un médico, señora. Sí. Y se va a volver a hacer el dictamen conforme a la realidad, no a tus mentiras. Que se vuelva a hacer. Allá hay un médico, le hizo el dictamen y él salió. Tú eres un mentira. Sí, para darte favor a ti no es cierto lo que estás diciendo. Estás haciéndolo a tu favor. ¿Por qué lo encerraste en un cuarto de aquí? Si era así lo hubiera remitido directamente, lo encerraste. A las 9.40 él estaba aquí en el metro. Aquí no se checan. Se van a checar. Se van a checar. ¿Eh? ¿Esto es derecho? Se rata. ¿Cuáles son consecuencias legales? Mi nombre es Marlene Díaz Villarreal. Estoy aquí en la estación del metro. Vamos por allá para ver si nos encontramos a los de los puestos civiles de los otros. A ver si reconozco uno. Con los que hemos ido. Damos la vuelta. Estación del metro Fundadores. El día antier. Sometieron a mi hijo. A las 9.40 de la noche me lo desaparecieron. Lo encerraron en un cuarto del cual ya tomé fotos de aquí de la estación del metro. Me estoy ahogando. Para checar donde fue el lugar. Donde lo tenían encerrado. Lo dejaron encerrado aproximadamente una hora. Si no es que más. Se le negaron sus derechos. Él es menor de edad. Ahorita están pidiendo refuerzos. Para según arrestarme. No me importa. Me voy a ir con toda la ley. Golpearon a mi hijo. Lo humillaron. Lo subajaron. Lo secuestraron. Aproximadamente una hora. Policía de fuerza civil. Que en este momento se encuentra allá abajo. Ahí se oye tu apá. Estoy buscando la otra unidad de patrulla. Que se supone está aquí. No está. Acá está la otra entrada. Ahora me vine por la estación fundadores. Pero por la entrada de Cuauhtémoc. No podemos dejar que nuestros hijos anden en la calle. Con el miedo y la inseguridad. Tenemos que poner un alto. Y no más tolerancia a la corrupción e impunidad. De quienes se supone. Deben de protegernos. Ahí están dos de ellos. Uno no era con el que me dirigí. Esa es la persona que golpeó a mi hijo. Que lo encerró en una de las recámaras de ahí del metro. Yo estoy grabando. Estoy en mi derecho legal de grabar. Y para evidenciar si algo me llega a pasar. Hago responsable a esas personas. Porque le robaron dinero a mi hijo. Y le robaron las llaves de la casa. Y le sacaron su domicilio. Saben dónde vivimos. Tienen las llaves de mi propiedad. Abusaron de mi hijo. Y eso no se vale. Camino. Gracias.